Vale, las condiciones negativas en este caso pues nos van a quitar energía. Ok, para esto lo que voy a hacer en este caso es que en la parte de arriba de cada personaje voy a meter una pequeña barrita de vida. Entonces, parece que tenemos un poco olvidada la instrucción field rectangle. Ayer empezamos trabajando con rectángulos fíjate en qué se ha convertido lo que estábamos empezando ayer. Todos los rectángulos los hemos cambiado por imágenes y evidentemente así tiene que ser pero quiero demostrarte que el trabajar con imágenes y con formas básicas muchas veces nos va a ser de utilidad y esto lo vamos a hacer implementando por ejemplo una barra de energía dentro del personaje. Para ello, en primer lugar, le digo como te decía antes que aquí dentro de los parámetros voy a crear un parámetro de energía del personaje. A ver un momento. Vale, y ahora una vez que tengo la energía a continuación voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Tengo el tiempo nacimiento acuérdate que el tiempo era algo que cada personaje tenía el suyo propio y en la función de dibujar que está en el bucle, aunque ahora luego igual la cambiamos dentro del personaje. Ahora discutiremos de esto, pero de momento está aquí. Entonces digo contexto.fillstyle es igual a black contexto.fillrect es, vamos a verlo, pues personajes de x como personajes de y. Ah, espérate. que es la iso y la y. Porque es isométrico. Muy bien. Y ahora 256,10. No sé, vamos a verlo. Vamos a ver qué sale. Si todo va bien, ahora veremos unas barritas, ¿vale? Por encima del personaje. Ah, perdón, 256 no, 128. 128. Y ahora en principio cada personaje debería tener allá arriba del personaje su propia barrita. La barra ocupa todo el personaje, igual es un poco innecesario. Entonces voy a hacer que esto sea la iso x o x más 64 y que la barra ocupe 64. Y así la barra ocupará un trocito del personaje. Ah, no, perdona, 64 no, 32. Aquí. Ok. Ahora como verás, cada personaje tiene su barrita de vida. Y luego, y luego, ahora a continuación voy a decirle que contexto.fillstyle es igual a green, la barra de vida se suele hacer con verde. Como el personaje es rojo, igual la podríamos hacer con color rojo. No lo sé, da igual. Ahora luego siempre podemos cambiar esto, ¿vale? Eso es lo de menos. Entonces yo vengo por aquí y ahora digo lo siguiente. Contexto.fillrect. Esto es más 32 más 2, esto es más 2 y esto es más 2 y esto es más 2 y esto es más 2. Así que si todo va bien, ahora verás una barrita verde dentro de la barra negra dentro de cada personaje. ¿Ok? ¿Lo ves? ¿Vale? Y ahora lo que quiero, por ejemplo, ¿vale? Simplemente para mover esta barra, simplemente para comprobar que se mueve esta barra. Lo que quiero decirle al personaje dentro del personaje que, por ejemplo, vamos a ver, pierde energía y entonces ahora vengo aquí y le digo, dis.energia menos igual a 1. Y ahora vengo aquí y le digo, sí, estado ani, no, si tiempo nacimiento porcentaje 100 es igual a 0. En ese caso pierde energía. Dis.pierde energía. Bueno, este no. Ok. Entonces, si todo va bien, si todo va bien, si todo va bien, si todo va bien, ahora dentro de un momento, ah, perdón, 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 perdón que en este caso pierde energía, ¿cuánta energía tiene de inicio? No se lo hemos dicho. Interesante. Entonces, dis.energia es igual a 100. Imagínate que le doy 100 de inicio. Entonces, vengo por aquí, vamos a ver, vengo a bucle y este 60 lo multiplico por dis.energia partido por 100. Así que vamos a verlo. Dis.energia, ah, no, array personajes de i, no dis, el dis es dentro del objeto. Vale, si todo va bien, ahora en un momento, empezarás a ver, creo que se ha visto ya. No sé si estás viendo como las barras empiezan a perder energía. No sé si ves como cada vez la barrita por la derecha es más negra. Vale, entonces, sí, va lento, podría hacerlo más rápido, vale, pero eso hace que nuestros personajes, en este caso los bots, pues tengan ya, digamos, una condición de perder, ¿vale? Ellos pierdan energía. Por cierto, que ahora que hablamos de todo esto, llevamos un buen rato trabajando con personajes NPC, pero claro, probablemente queremos trabajar con nuestro personaje, ¿vale? Queremos trabajar ya con nuestro personaje protagonista, así que vamos a crear el personaje protagonista. Vas a ver que, de todas formas, crear un personaje protagonista va a ser muy parecido a crear los NPCs. Vamos a utilizar realmente la misma lógica. Vamos a por ello. Gracias. Gracias.